Cuando has sufrido un accidente, lo menos que necesitas es un abogado que solo quiera beneficiarse de tu sufrimiento. Nuestra prioridad son nuestros clientes. Contamos con sistemas y procesos para proporcionar el mejor servicio. Nuestros abogados tienen la experiencia y reputación que tú te mereces. Soy Abogado Hasner. En nuestra firma estamos comprometidos en brindarte una representación de excelencia. No paga si no ganamos. Llámanos. Gracias.